Los pulgueros se quejaron de que han intentado buscar soluciones amigables al problema, pero no han recibido respuesta de las autoridades. Yo necesito mantener a mi hija, mi hija usa un medicamento todos los meses y el estrés me está matando, estoy perdiendo hasta el cabello, no sé qué hacer. Se nos niegan abrimos el 12 por la pandemia, pero yo le hago una pregunta al presidente, el país entero está trabajando excepto el sector de los pulgueros, en la pulga nada más que hay pandemia. Hemos llevado varias propuestas y una de ellas es organizarnos debajo del elevado y el ayuno de Washington. Los comerciantes de la pulga deploraron que han sido maltratados en su propósito de contribuir al dinamismo económico y a la creación de empleos. Y esto es lo que hemos recibido como un atropellos. Además quiero agregar que la pulga no pertenece prácticamente a Andúja, la pulga pertenece al distrito. Nosotros somos pulgueros, no somos una pandemia, ¿me entiendes? Nosotros no somos una pandemia, nos tienen nosotros como lo menos en el 12 de Jaina. A donde nos llamaron para darnos respuesta a la 12, de que vamos a vender el domingo, nos vamos a tirar el domingo con Dios adelante. Los vendedores de la pulga advirtieron que el próximo domingo volverán a instalar sus negocios debajo del elevado de la avenida Independencia con Luperón, en el kilómetro 12, hasta que se resuelva su situación. Jesús Camilo, RNN.